Y la noticia del día tenía que ver con la reelección de Julio Humberto Grondona, que debía haber sido normal, porque no sería la noticia del día si no pasaba nada. Sin embargo, hubo un escándalo en la puerta protagonizado por Daniel Vila, el empresario televisivo y también presidente del club independiente Rivadavia de Mendoza. Vamos a ver qué está sucediendo ahora en la puerta, allí en la sede de la AFA. Francisco Urruti está en el lugar, imaginamos que tiene todos los detalles. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Viviana, Darío, buenas noches. Bueno, el panorama ahora, a esta altura de la noche, es mucho más tranquilo, luego de una larga jornada aquí en la calle de Viamonte, en 1300, en la sede de la AFA. Hace un rato nada más, Julio Humberto Grondona consiguió su octava reelección al frente de esta institución. Les quería mostrar cómo quedó esta calle Viamonte, que desde muy temprano estuvo con un vallado policial que cortó absolutamente el tránsito en esta zona. Hubo algunos hinchas que vinieron a manifestarse, algunos a favor, otros en contra de Grondona. Lo cierto es que al cabo de la asamblea en la cual estaban o debían estar 49 miembros presentes, el resultado final fue de 46 a 0. Pero solamente no pudieron votar los clubes independientes, Vélez Arfiel y Atlético de Rafaela, porque llegaron a este edificio de la calle de Viamonte cuando ya se había cerrado la puerta para impedir justamente la entrada del empresario Daniel Vila, quien es además el presidente del club independiente de Rivadavia de Mendoza. ¿Qué es lo que pedía Vila? Bueno, él de hecho se autoproclamó titular de la AFA aquí mismo en la escalinata de este edificio con el argumento que presentaba un aval de la justicia y que contaba con el apoyo de 66 clubes del interior del país que justamente avalaban su candidatura. Bueno, en forma simultánea a esto, en el interior de este edificio se llevaba a cabo la asamblea oficial que, tal cual les comentaba antes, tuvo este resultado de 46 a 0 en favor de Julio Grondona. Por este motivo, el actual presidente va a continuar con su mandato durante 4 años más al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Francisco, Julio Grondona ya se retiró ahí porque había movimientos de la camioneta con el chofer que lo conduce y está confirmado que después de esta reunión se iba a Zurich, ¿no? A la reunión de la FIFA. Ya se retiró Darío en medio de un fuerte operativo policial, un corralito, un cerco con efectivos de la federal, personal de calle y además personal de seguridad privado y la información que tenemos es justamente esto que vos das cuenta que en principio a las 2 de la mañana, es decir, apenas en algunas horas, estaría viajando a Zurich para el próximo encuentro de la FIFA, entidad de la cual Grondona es vicepresidente. Muy bien. A partir de ahora, Daniel Vila que estaba ahí muy ofuscado, creo que manifestó que va a recurrir a la justicia para cumplimentar las medidas que tenía él según lo que tenía en su mano, medidas cautelares y también orden de allanamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, él llegó muy temprano aquí, incluso antes de que arranque la asamblea oficial, por denominarla de alguna manera, mostró, exhibió en su poder una supuesta orden de allanamiento que, bueno, finalmente no tuvo entidad porque la federal, digamos, no dio vía libre a esta orden de allanamiento. La orden sí estaba clara que no se debían abrir las puertas de la sede de la AFA más tarde de las 19 horas, por eso el empresario y presidente del Club Independiente de Río Daría Mendoza permaneció todo el tiempo en esta escalinata, allí improvisó una especie de asamblea paralela donde, tal cual te contaba antes Darío, se autoproclamó presidente con este aval de la justicia que exhibía constantemente y hablaba con los medios diciendo y argumentando que cuenta con el apoyo de 66 clubes del interior, pero hay un dato que no es menor y hay que decirlo, que en la asamblea oficial estaban convocados 49 miembros o habilitados 49 miembros, 20 representantes de los clubes de primera división, 8 de la B nacional, 7 de la B metropolitana, 4 de la primera C, 3 representantes de la primera D y 7 representantes del Consejo Federal, estos representan a las ligas del interior del país. Muy bien Francisco, gracias por todos los detalles, ni bien tengas más información quizá estemos retomando el contacto, pero Santiago Ruso sí, tiene más detalles también de lo que ha sucedido en el día de hoy. Gracias Francisco, en minutos volvemos seguramente. Santiago, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, bien, Viviana, Darío, muy buenas noches. De los 46 votos a favor que tuvo Julio Brondona, hay 3 clubes que no se hicieron presentes en la Asociación del Fútbol Argentino, bueno, estatutariamente podían votar 49, votaron solamente 46. Vélez fue el único que se mostró en disconformidad con la postulación de Julio Brondona, su presidente Fernando Rafaeli no pudo ser, digamos, elegido por 7 clubes miembros para ser opositor a Julio Brondona, por lo tanto Vélez no se hizo presente. El caso de Rafaela y de Independiente son clubes que no pudieron llegar a tiempo cuando comenzó la asamblea y finalmente se quedaron del lado de afuera, ingresaron una vez que ya había finalizado. Pero estuvo Daniel Vila ahí, como decía Francisco Urrutia, en la puerta de la Asociación del Fútbol Argentino. Permítanme una pequeña humorada. En 3 horas en la puerta de la AFA, Daniel Vila brindó más entrevistas que Julio Brondona en 32 años. Fue terrible lo del presidente Independiente Rivadavia Mendoza que habló y tenemos el testimonio. Esta es la orden de allanamiento, esta es la orden de allanamiento. Y que no me dejan entrar, no me dejan entrar. Vamos a esperar, a ver qué pasa. La policía tiene que actuar, el comisario que está acá a la vuelta en la seccional tiene que venir y cumplir la orden judicial, está el oficial de justicia adentro y me tiene que permitir el ingreso. Para eso tiene el oficial de justicia el auxilio de la fuerza pública, pero la fuerza pública se está negando a actuar. Por eso los hago responsables a los funcionarios de esta desobediencia a la justicia. ¿Qué cambiaría, lo principal que cambiaría Daniel? Lo primero que haría sería transparentar el fútbol, que no pasen estas cosas. Que se conozcan las cuentas de los clubes, que los sorteos se hagan como corresponde cuando hay un campeonato, que los árbitros también se sorteen, que se conozca cuál es el pasivo de las instituciones, que se conozca dónde va la plata, porque se pierde la plata acá adentro, mucha plata. Que haya un reparto más equitativo del dinero, que se atienda las necesidades de los clubes del interior, que son formadores de jugadores. En fin, un montón de cosas que hace un año vengo recorriendo el país y explicando por toda la geografía argentina. Me da vergüenza hoy ser dirigente del fútbol argentino, de este fútbol me da vergüenza. Por eso quiero más que nunca ser presidente, para cambiarlo. Al hincha le digo que tenga fe, que vamos a llegar y que se lo vamos a cambiar. Porque ya no es solamente lo que todos sabemos, los problemas de corrupción, de arbitraje que hay en el fútbol. También es el problema de violencia, el problema de falta de respeto que hay hacia el fútbol. Bueno, yo creo que hay que cambiarlo. Y hay un refrán que dice que cuando el dirigente pierde la vergüenza, el dirigido pierde el respeto. Yo creo que estamos en una situación donde el dirigente ha perdido la vergüenza. Ahora, Santiago, hay que decir que, guste o no guste Grondona, en la AFA hay un estatuto que tiene más de 100 años y hay un procedimiento previsto que se debe respetar cualquiera fuese el candidato. Si alguien tiene algún problema, debe, a través de la Liga, presentarse en la AFA un proyecto de modificación y es la misma asamblea la que lo debe modificar. No hay otra forma, no hay otra forma de golpe de Estado jurídico, de que el juez me dice con la medida cautelar. Me parece que, porque Vila es un hombre de derecho, es abogado, de hecho me parece que no ejerce la profesión por estas medidas que ha tomado. Porque si no uno se entiende que no esté de acuerdo con un funcionamiento de una institución que tiene muchos años y que el reglamento habla de esto, si hay que cambiarlo, es la misma asamblea que lo tiene que cambiar. Mirá, en lo particular, Darío, yo pienso que tendría que modificarse el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, pero esto lo deben hacer o lo deben decidir entre los clubes y no por la fuerza. Hubo tiempo para que esto se hiciera, no llegaron nunca a juntar la cantidad de personas necesarias como para motivar un cambio estatutario. Por lo tanto, el 18, hace 90 días, como bien vos dijiste en la apertura, se había puesto la fecha del 18 de octubre para que sea la fecha para renovar autoridades. Finalmente, hoy fue reelecto Julio Humberto Brondona, que lleva 32 años al frente de la AFA y en el año 2015 llegará a 36 años al frente de la entidad.